Vamos a ver si podemos abarcar un momentico, un momento al maestro Víctor Paz Otero para nuestras redes sociales, para nuestra emisora en directo Maestro, muchas gracias por esta pequeña entrevista, es una pequeña entrevista y pues felicitaciones por este reconocimiento que recibo aquí en Popayán Ciudad Libro 2021 Pues muchas gracias a ti por la entrevista y cuento ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como? ¿Qué? Ah, bueno, sí pensé que era un conficio Pasabocas Hablemos maestro sobre lo que usted está presentando aquí en la Popayán Ciudad Libro Hablemos un poquito sobre ese nuevo libro de Tomás y Breno en Bosquera Mira, ese no es un nuevo libro, sino una nueva edición de ese libro que estaba agotado Y es un libro pues que ha circulado mucho, tenía ya nueve reimpresiones Y a raíz de que se hizo un documental llamado Demencia, locura e historia Y que obtuvo algunos premios y se proyectó innumerables veces por los canales de la televisión Empezó, lástima a usar ese término, economicista, a dilatarse la demanda del libro No existía hace muchos años, entonces procuré hacer una edición un poco de emergencia Pero resultó muy bien y salió ayer porque el libro estaba agotado Y entonces realmente el libro, porque estoy ahora en la feria, es ese, es una edición Pero tengo varios de mis libros publicados en el stand Y no, pues muy complacido de mostrar mi obra en mi tierra Porque yo aquí en Popayán no he tenido lectores, sino detractores Bueno maestro Víctor Paz, de verdad es un placer dejarle grabado ese pequeño tiempo Y es un placer y felicitaciones por ese reconocimiento que ha tenido Bueno, muy bien oiga